Música Estamos llegando aquí a Marina de Salinas para las actividades de Big Motors Hoy es sábado, estamos llegando el día antes Aquí hay parte de los muchachos de Big Motors Hola, un placer Estamos en el salón de actividades donde va a ser la actividad mañana y aquí están los muchachos de Big Motors preparando todo, este es el pre de la actividad Ya hicimos check-in, ahora estamos de camino a nuestra habitación Así que gracias Big Motors por esta gran oportunidad para State Roach TV La vamos a pasar demasiado de brutal Ya mismo nos van a ver montados en los check-in Música 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 Ok, ya nos acomodamos aquí y ahora vamos a comer porque estamos hambrientos como siempre, ustedes lo saben Prometo enseñarle que vamos a comer Este es el verdadero brindis Gracias Big Motors Yo pedí un arroz con salmorejo Miren que bonito el arroz con salmorejo que Antonio pidió Un arroz con mariscos Vamos a dar una trillita en el switch Y aquí estamos Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y aquí están los dos switch donde los invitados van a estar dando unas mini corridas en los switch. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!